Necesitamos la transmisión, es que ha abrido el cofre, le voy a decir si estoy en directo, estoy en directo, el canal de Pedro ya lo ha descubierto, al momentito que estoy en una cosa, mi señora dice que estoy en directo, a ver, vamos a ver si estamos en directo si o no. Ok, no estamos en directo, no sé si estamos en directo, ¿por qué me dice que no? Creo que estamos en directo, pero no le avise a Pedro que va a estar en directo. No, no estamos en directo, ¿por qué no estamos en directo? Estaba en vivo, tengo una opción, ¿por qué? Estamos en directo, ¿no? Estamos en directo, ¿no? Hola, aquí empieza, Augusto, ¿estamos en directo? Sí, estás en directo, ¿no? Creo que, ¿no? En vivo, transmisión. Estamos en directo No, no estamos Ah, no, sí, estamos en directo Me parece que estamos en directo Se va a poner A ver, Agustina, comentar si estás en directo Claro, pero no visitante ¿Quién? Ah, no, estoy yo Vamos, look it up Con un reto, con un reto Espera que comparto la transmisión Y Ahí está Compartí transmisión Ahora voy a ir al directo Eh, le doy like Espada de diamante Riki, Riki Una espada de Riki, Riki Vamos, vamos, vamos No controle Ven ahí Quédeme 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 ¿Qué tal el directo atrasado? ¿Bien? Solo que estoy en un lado Y el color se está en otro No, no, el directo va arriba Espera, me quedo quieto ¿Por qué se muestra esto? Si yo no estoy agarrando esto Ah, porque poco internet Tengo poco internet, güey Bueno, ustedes lo ven todavía Persona inclusiva, lo veo bien No se guste a ustedes lo ven bien. Guapo, papá. Guapo, guapo, guapo. Una cosa de Blaze. Guapo, Blaze. Papá, te voy a matar. Muerto, muerto. Me dio cola. Vamos al centro, vamos al centro. Vamos al centro, papá. Venibro. Venibro. Que te lo mato. Agarro esto. ¿Quién está en directazo? No, me morí. ¿Quién está viendo el directo? Pónganlo en el comentario. Pedro, algo así. En los comentarios riqui riqui. Ura, relaje el directo. La conferencia. Y ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Pau, estoy en directo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A su gusto le pongo al estero. A su gusto le pongo al estero.